Yo te hice sufrir, tú viviste la peor versión Tienes el amigo con derecho, yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo, si nos juntamos Seríamos la pareja del siglo, con ella que apelame la conmigo He's the man, cause I'm the only one who understands How to make you feel like you're dead No le hace falta nada, y estoy aquí tan enamorada Yo te acepto el trato, y lo hacemos por rato Y lo hacemos por rato, y lo hacemos por rato Feeling fine, love is so confusing, there's no peace of mind If I fear I'm losing you, it's just no good You're keeping like you're dead You're keeping like you're dead Gracias por ver el video.